En el futuro los costos en salud en todo el mundo van a subir y eso no hay duda porque la población está envejeciendo y lo único que podemos hacer es bajar el ritmo de crecimiento es decir dejar de atender la enfermedad y prolongar la salud eso es lo que yo creo que está detrás al final de la digitalización de la salud un cambio de foco pensar en cómo podemos llegar a envejecer sanos uno está muy acostumbrado a lo clínico asistencial a lo que pasa dentro del consultorio a voluntades y el usuario viene o no viene esta otra contracara más preventiva permite que uno pueda aproximarse anticiparse Hoy en Uruguay una mujer muere cada tres días por cáncer sebecuterina podrían ser erradicados estos cánceres recibo un mensaje de texto me invitaban a conseguir día y hora para hacerme un capiloma estuvo bueno haber tenido a tiempo este resultado y yo lo tomé como bueno un interés realmente y no sólo eso que queda la palabra y se festeja el día de esto el día de lo otro esto fue como una acción acción preventiva estuvo a tiempo y lo hice gracias al mensaje este piloto 6 con 47 mil usuarios en montevideo y se vio que ese grupo de mujeres tuvieron mucha más adherencia a realizar justamente el estudio preventivo el mensaje destacando lo importante que es hacerse el pap y la agenda digital triplicaba la cantidad de usuarias que se iba a hacer el papo se triplicó muchas de estas mujeres de no haber ido no hubieran descubierto que tenían que seguir un poquito esa ruta y hubieran probablemente terminado falleciendo a causa de cáncer sebecuterina puedes tener un montón de información para entender determinados comportamientos que te permitan hacer política de salud y sobre todo prevención que al final del día lo que queremos es hacer prevención la gestión poblacional es la herramienta para un cambio en los resultados en salud uruguay fue un gran ejemplo de adopción rápida de medidas de desarrollo de soluciones en salud y esa rapidez es un testimonio de todos los pasos alentadores que uruguay ha dado en el plano tecnológico y científico